Hola, soy Sergio Aira, el profesor que impartirá el curso de diseño mecánico con SOLIDWORKS. En él veremos los diferentes entornos principales del software que son piezas, ensamblaje y dibujo. Se realizarán una serie de prácticas guiadas paso a paso para cada uno de los bloques en los que consta el curso y con ello obtendréis las herramientas necesarias para poder diseñar modelos 3D de forma robusta y destinada para la ingeniería. Nos vemos en el curso.